Hola, en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo hacer vuestra propia camiseta para los Sims 4. Para ello necesitaremos el Sims 4 Studio. Abro el Sims 4 Studio y le doy a Crear CAS Standalone. Como lo que quiero hacer es una camiseta, voy a coger una camiseta básica sin ningún tipo de dibujo, escojo la blanca de hombre y le doy a Next y le pongo un nombre al paquete. Le doy a Export y exporto la textura en PNG. Abro la textura en Photoshop o en cualquier programa de edición de imágenes y nos ponemos a ello. Lo primero que hago es pegar el diseño que yo quiero que vaya en la camiseta y ajustarlo a la zona en la que quiero que vaya. Mi recomendación es que el dibujo que vayáis a usar tenga foto transparente porque si no se van a ver los bordes y va a quedar como si fuese una pegatina por encima. Necesito ahora crear unas capas de luces y sombras para que quede natural la camiseta. Lo primero que tengo que hacer es hacer una copia de la capa de la base y desaturarla. Una vez la tengo desaturada, la duplico y así tengo mis dos capas, la de sombras y la de luces. Aplico niveles a la de luces hasta que se vuelva una camiseta negra. Por el contrario a la de sombras le aplico niveles pero hasta que sea una camiseta así como blanca brillante. Lo siguiente es que pongo el modo de fusión de la capa de luces en trama y el modo de fusión de la capa de sombras en multiplicar. Y ahora ya puedo crear una capa de relleno de color debajo del diseño y poner el color que quiero de mi camiseta. Como el diseño ya está terminado podemos guardarlo otra vez en PNG. Mi recomendación es que lo guardéis con otro nombre y así tener la base en blanco por si acaso. Con el botón import cargamos la textura del nuevo diseño que hemos hecho y podemos darle a save para guardar el paquete. Para que funcione en el juego tenemos que copiar el paquete donde lo hayamos guardado y ponerlo en la carpeta mods de los sims 4. Y abro los sims para ver como ha quedado nuestra camiseta en el juego. A ver seleccionamos la camiseta para cambiarla y poner la que hemos hecho y a ver como queda. A ver no la encuentro pero seguro que está. Venga yo podré encontrarla. Lo más difícil va a ser. Ahí está. Pues le queda muy guay con los pantalones Punky la verdad. Muy chula. Espero que os haya gustado el vídeo y pronto habrá más.